El presidente Barack Obama presentó esta noche una medida ejecutiva que beneficiaría a más de 700 mil colombianos y otros 4 millones y medio de personas que emigraron ilegalmente a Estados Unidos y que hoy su estatus migratorio los tiene en inminente peligro de deportación. Los padres de ciudadanos estadounidenses y los jóvenes que entraron al país con menos de 16 años antes del 1 de enero de 2010 son los principales beneficiarios de la medida ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que tendrá un efecto directo sobre más de 700 mil colombianos que se encuentran en ese 40% de beneficiados de los más de 11 millones de indocumentados que se estima hoy en Estados Unidos. La directiva presidencial especifica que si la persona ha vivido por más de 5 años en Estados Unidos o si tiene hijos ciudadanos, si cumple con las reglas y paga impuestos, podrá vivir temporalmente en ese país legalmente sin temor ni necesidad de esconderse. Obama explicó que no es una amnistía y que esto no se aplica a los que ingresaron recientemente al país de manera ilegal ni se aplicará a los que vengan en el futuro. Obama también explicó que entre su directiva se incluyó la orden de dar prioridad de deportación a quienes tengan antecedentes penales o hayan ingresado de manera ilegal en el último año.